En cabina, Manu Ramos En cabina, Manu Ramos En cabina En la morada Con la barba arriba En cabina, Manu Ramos Tardónos, con mucho voló Para 5 años Para los Ciencias O Gibraltar ¡Gracias Pereira! ¡Gracias tengo que hacer Ahora los vamos a transformar Que nos muere que enmenes Con el fan y quiero haciendo money Ah, ya se va a dar Hoy te voy a dar Lo que te escucha en ti Chamba, chamba, chamba Baila con mi sufrá Chamba, chamba, chamba Si no pareda, no paja Chamba, chamba, chamba Con la maravita Baila con mi sufrá Chamba, chamba, chamba Oh, le, le, le Oh, la, la, la Así tú bailas Te voy a tapar a otra mamá Que no se baila como quieras Vuelvo a tu maimari, nena Tu chance, tu chance Enrique Dale, mi negra Muévete como tu lebra Que te rito la tina Como baila con mi suegra Baila con mi suegra Así, así como te luches Baila con mi sufrá ¡Vuelvo a tu maimari, nena! 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 Gracias.